¡Bum! Buenas tardes familia, Dios te bendiga. Hoy es sábado y te invito que si no estás suscrito, te suscribas ahora mismo al canal que estamos tratando de subir contenido casi todos los días. Estamos cubriendo diferentes noticias que están pasando alrededor del mundo. Cubrimos noticias urbanas cristianas y también predicamos y todo lo que tenga que ver con Cristo Jesús. Cualquier material cristocéntrico o cualquier material positivo aquí lo vas a encontrar. Así que te invito a que te unas hoy, te suscribas y que aprieta las campanitas de las notificaciones. Te voy a dejar ahí todas mis redes sociales para que podamos compartir. Vamos a empezar rápido. Es que hoy tristemente el país de Haití sufrió un terremoto. Algunos dicen que fue 7.0, otros dicen 7.1, otros dicen 7.2. Pero lo que te puedo decir verdaderamente es que Haití desde el mes pasado está pasando por muchas dificultades primero asesinan el presidente de Haití, el cual todavía esa muerte no se sabe por qué sucedió. Está bajo investigación. Luego de que asesinen al presidente de Haití, se forma una trifulca política y de momento hay mucho vandalismo. Muchas personas se están metiendo a las tiendas a robar, se están metiendo a las casas. Bueno, ha sido algo terrible lo que está pasando. Ahora, para completar hoy sábado ocurre este terremoto y repito, dicen que alguna fuente de noticia dice que es 7.0, otros dicen 7.1, otros 7.2. Verdaderamente no sé, pero vamos aquí a leer. Dice aquí un terremoto de magnitud 7.2 en la escala de Richter ha sacudido este sábado el oeste de Haití, según ha informado el Servicio Geológico de Estados Unidos. El seismo tiene un epicentro a 8 kilómetros de la ciudad de Petit Trouw de Nipes a una profundidad de 10 kilómetros. Según las mismas fuentes en según las mismas fuentes, el USGS aseguró que se ha emitido una alerta. Wow. Por riesgo de tsunami. Y esto es algo que suele suceder cuando hay un terremoto. Verdad? Y un país que tiene playa. Pues esto puede suceder y consideró que es probable que el terremoto de un alto número de víctimas además de daños materiales significativos. El director de protección civil del gobierno de Haití ha confirmado ya la existencia de muertos. El aviso de tsunami advierte de la ola entre uno a tres metros de altura para la región de Haití. A consecuencia del temblor, el terremoto provocó pánico entre las personas, muchas de las cuales abandonaron su vivienda. Según observó FM Puerto Príncipe, el movimiento telúrico se sintió también en la República Dominicana que comparte con Haití la isla española. También, familia, hubo una réplica del terremoto. Vamos a leer aquí. Dice minutos después se ha registrado una réplica de magnitud de 5.2 a 17 kilómetros de la localidad de Chantal, de nuevo con un hipocentro a 10 kilómetros de profundidad según el portal Gazette Haití. El sismo se ha percibido en la capital Puerto Príncipe. Durante varios segundos la ciudad se encuentra a unos 130 kilómetros del epicentro del terremoto. Haití, considerado el país más pobre del hemisferio occidental, aún vive con el impacto del catastrófico terremoto del 2010 que dejó 200 mil personas muertas y 1.5 millones de damnificados. El país también vive un estado de agitación política desde del asesinato en julio del presidente Jovenel Moïse. La cosa está bastante candente. Yo te voy a mostrar aquí diferentes imágenes, fotos, videos para que tú veas cuán crítica la situación en Haití. Mis amigos, en direct, en direct. En direct, en direct. Heureusement que vos vies, contémoyen va a tomber. Mais vos gros tremens de terre, que se puede pasar en el caja. Para que estés calmes, para que se vayas en el 12 janvier. Gracias por ver el direct, que se va a tomber. ¡Woo! Yo mismo, eso me hace. Me cuido, mal que me llevo en el caja que te acrase, porque me llevo en el caja que te acrase. Pero yo, 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 yo. ¡Nos vemos! pido a todos esos guerreros y guerreras que practican la oración, que por favor oremos por este país, oremos por las personas, porque por supuesto que va a haber muerte para que Dios le dé fortaleza y consuelo a esta familia y pues hay que levantar a este país en oración, así que voy a contar con todos ustedes que ustedes van a orar por Haití, nada, si te gusta el contenido y quieres ver más contenido, te invito a que te suscribas ahora mismo al canal, por favor regálame un like para que así esto ayude al algorrito en YouTube y este video se ha compartido, otras personas entiendan lo que está pasando porque algunas personas no tienen televisor y por YouTube es que se enteran y se pueden enterar de diferentes noticias, así que si me regalas tu like y si me ayudas compartiendo este video en tu pared de Facebook y se lo envías a tus contactos en WhatsApp por mensajes de texto, Viber, Telegram y todo eso, yo te voy a dejar en la sección de los comentarios, en la descripción de mi video, verdad, un grupo de Telegram que yo hice por si te quieres unir, verdad, para compartir conmigo en Telegram y todas mis redes sociales así que Dios me lo bendiga los quiero mucho y nos vemos el próximo video pao, se me cuida se me cuida